En el Museo del Bicentenario de Casa Rosada se inauguró la muestra Néstor por Todos que recorre la vida política del expresidente Néstor Kirchner basado en fotografías y testimonios enviados por habitantes de todo el país. La muestra se mantendrá abierta hasta el 28 de noviembre y podrá ser visitada en la sede del Museo del Bicentenario en la calle Paseo Colón al 100. Que hoy estemos inaugurando una muestra de fotos como la que estamos haciendo la verdad que no nos hubiera gustado nunca hacer esta muestra de fotos realmente pero bueno, la vida es como es, las cosas ocurren como ocurren y el devenir de la historia nos pone a veces frente a decisiones que tenemos que tomar y hacer y que las tenemos que, la responsabilidad y el hecho de poder hacerlas. También es una paradoja, ¿no? Porque es como que Cristina lo está recogiendo a Néstor y lo está abrazando aquí en este lugar que es muy de ella y refleja mucho lo que ha sido su gestión en muchas cosas pero obviamente también en el tema cultural. Hace poco más de un año nos despertamos con lágrimas yo el día 27, el día 26 me desperté con un poema en el corazón y en la garganta que quiero compartir con ustedes. No he sido tu amigo para llamarte flaco ni lupo o el cariñoso pingüino que pertenece a todos y por eso en trato personal no es de ninguno. Incluso el Néstor me ha resultado atrevido al nombrarte las veces que me acerqué tu estampa de joven indeleble tu quijotesca estampa de domador de molinos y canallas. Particularmente quiero destacar a María Esther Rivero una mujer de San Nicolás, una mujer humilde que está por acá que ella ya con Néstor como presidente empezó en un cuadernito a pegar fotos de Néstor y luego cuando ocurrió lo que ocurrió el 27 de octubre del año pasado quiso tener mil y una fotos de Néstor y no tenía a veces el dinero para comprar el diario y le decía al diarero que los diarios que no vendía se los diera y lo van a encontrar en el medio del salón un cuaderno con fotos mil y una fotos que ella pegó con amor sin ningún tipo de especulación que lo envió como aporte en la búsqueda que hacíamos y creo que en ella se refleja el inmenso amor. A mí me gustan las personas exigentes, eficientes, me seducen un hombre que sea un culto, un trabajador incansable la persona más trabajadora que yo he conocido en la política argentina. Yo le escribí a Néstor cinco cartas porque tenía un problema muy grave con un crédito hipotecario que había contraído con un acreedor privado en ese momento después de la salida de la convertibilidad fue desastroso los que sí tenían créditos con bancos estaban de alguna manera parados un fallo de la corte dice que los acreedores privados tenían bueno, tenían que cobrar lo que habían prestado y era una cosa en dólares imposible de pagar ahí fueron cinco las cartas que recibí, que escribí pero también fueron cuatro las respuestas y acá está, todas me fueron respondidas. Gracias. 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 Gracias.